¿Por qué hacer teatro? Porque el teatro abre muchas expectativas, abre la mente, abre los espíritus, mejora la calidad de una persona. ¿Cuál es tu experiencia a dirigir? Es muy buena, te sorprende lo que a pesar de que tú vas haciendo un marcaje, los mismos compañeros van metiendo sus propias ideas y te van inyectando más adrenalina, más ideas. Es una experiencia muy divertida, muy de aprendizaje y pues simplemente me encanta, llena mis expectativas y mi espacio de vida, mi esencia. ¿Tú iniciaste en el teatro a los 14 años aproximadamente en una escuela de Bellas Artes? Sí, fue a los 16 en la escuela de Bellas Artes. Tuviste un desarrollo básicamente como actriz, ¿qué es lo que te lleva a dar el salto a la dirección escénica? Híjole, el seguir enseñando, el seguir compartiendo y sobre todo el seguir aprendiendo, porque se aprende, se aprende de los compañeros, se aprende de los actores y al aprender uno tiene más para enseñar, o sea, mientras más te den ellos, más gusto te da de seguirles dando y enseñando y perfeccionando cada detalle. Y eso es principalmente, ¿no? El aprender y seguir enseñando. ¿Por qué esta obra? ¿Por qué esta obra? Híjole. Porque como seres humanos, no es precisamente que seamos mexicanos, chinos, hondureños, no. Como seres humanos, nos cuesta trabajo aceptar ciertas realidades, ¿no? Y siempre tratamos de desviar la realidad con bonitas mentiras para hacerlas más digeribles. Y tenemos vicios y tenemos mañas, tenemos costumbres que pensamos que son normales o que son buenas, cuando en realidad no es así, ¿no? Muchas veces te llevan a fracasos una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, es una forma divertida de demostrar que muchos tenemos ese tipo de errores, de procrastinar, ¿no? De, sí, ahorita me paro y lavo los trastes, ¿no? Ah, pero ya encontré la revista y me puse a ver la imaginación desbordada, ¿no? Y entonces, en lugar de arreglar una serie de luz, pues ya puse otras 20 y ya quemé el árbol navideño. El sentirme engañado o engañada y hacerme tonto como que no está pasando. Entonces, son situaciones que pasan muy a menudo y tratamos de disfrazarlas con una dulce mentira para que nuestra realidad no sea tan amarga. Así que, claro. No ha llegado el jefe, qué bueno. Ay, no. Me advirtió que si volvía a llegar tarde, ahora sí me descontaba de mi sueldo. Ay, no. Pero es que no es mi culpa. Yo, por más que hago para llegar a tiempo, siempre se me atraviesa algo. La última vez fue culpa del internet. Nada es lo que parece. Es más, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí, sí. Ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver? ¡Claro que tiene que ver! Bueno, actualmente, cualquier persona que se jacte de ser una persona normal, antes de irse a dormir, pone el alarma en su celular. ¿A poco no? Siempre está dispuesto a dormir, pero cuando tenemos una vida social, pues nos ponemos a navegar en las redes sociales a ver cuáles son las novedades. Y eso te puede llevar dos o tres horas. Después, viene la paranoia de los pendientes que dejé. Que si cerré bien la oficina, le apagué a la cafetera. Ay, no pagué los recibos que le encargó el jefe. Y de la exaltación, pues te lace. Vas a la cocina, te tomas un vaso de agua. Regresas a tu cama. Me pongo del viento a la almohada. Y de repente, te empiezan a entrar unas ganas de... Ay, pero una ganaste de ir al baño por el vaso de agua que te acabas de tomar. Inmediatamente después, viene la crisis existencial de lo que pude ser y lo que soy ahora. Te comparas con todos tus amigos de Facebook, los conozcas de persona o no, y terminas todo traumado. Total que... Pues te quedas dormido porque ya son las tres de la mañana. Sientes que pasa como media hora y suena el despertador. Tomas tu celular, lo apagas. Y piensas... Bueno, diez minutitos. ¿Qué son diez minutitos en los que veo quién le puso like a mis publicaciones? Total que terminas viendo todo lo que viste anoche otra vez, pero con más emoción. Porque te fijas quién reaccionó, quién comentó tu post. Bueno, eso fue lo que me pasó. Pero cuando me di cuenta, ya solo faltaba media hora para entrar a trabajar. Así que me levanté rapidísimo, me bañé en friega, me vestí como Flash. Pero de nada me sirvió porque llegué media hora tarde. Ay, no, el jefe estaba histérico esperándome en la puerta. Porque había una junta muy importante en la que yo tenía que tomar nota de todo. Bueno, también llevarle sus cafés. Él volteó y me dijo... Alejandra, ¿por qué llega usted tan tarde? No fue mi culpa. Fue culpa del internet. Ay, 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 ay. ¡No busque tantos pretextos! Pero ustedes ya escucharon que no son pretextos. Esto le puede pasar a cualquiera muy a menudo y más actualmente. Bueno, él me miró con firmeza y me dijo... ¡Ay, deje de procrastinar! O la próxima vez lo he descuento toda una semana de su sueldo. ¿Me oyó? Bueno, yo me quedé helada ante tal amenaza. No pude decir ni una sola palabra. Lo primero que hice fue preguntarle a Alexa, ¿qué significaba la palabra procrastinar? Para ver qué tan grave era el asunto. Alexa, ¿qué significaba procrastinar? Atrasar una obligación o un trabajo. La procrastinación puede darse de diversas formas. Disponer eternamente de preparativos para no enfrentar lo que hay que hacer y así indefinidamente. Ah, entonces me tranquilicé. Me di cuenta de que no me había mentado la madre en otro idioma. ¿Alejandra? ¿Hay algún problema? No, todo bien. Puede verificar usted mismo que hoy todo está en orden y en nada he procrastinado. Muy bien, muy bien. Va usted progresando. Ayer entregaron la máquina por la tarde francesa que nos va a ayudar a generar los 800 kilos extra de chocolate para el negocio de la exportación. Así que, José, bueno, así que por favor diga al flaco, que se prepare, que vaya al taller que los deje totalmente limpio y que se prepare para tomar nota de toda la capacitación de la máquina de los ingenieros franceses. Ah, y por favor que regrese inmediatamente porque necesita recibir otras instrucciones. Ah, delicias mexicanas con calidad francesa. Ese será nuestro nuevo eslogan de lanzamiento de campaña. Ah, ¿qué más me falta? Ah, por favor. También quiero que preparen bien los bocadillos y las bebidas, los vinos para los ingenieros, para la recepción. ¿Está de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ah, huevos. ¿Cómo digo? Digo que quiere huevos para su desayuno. Eh, claro, ustedes, cuidado. No, no, no. Por favor, ahorita nada más prepare eso y a ratito me lleva un café a mi despacho, por favor. Con dos de azúcar, no le vaya a poner candelé, eso es para cortas. Ah. Eh, por favor, gracias. Claro. Hermane Gilda, buenos días. Dice el ingeniero que necesita que esté en la oficina de inmediato. Ah, no, no, no. Es para recibir instrucciones en relación a la nueva máquina que llegó de Francia. Uy, uy. Gracias, ¿a quién les queda? Buenas, buenas. Ay, herméjito, qué grosero, me espantó. Pero, ¿por qué, estimada Lecita, si lo único que les dije fue la verdad? Buenas, hombre, buenísimas que las tiene yo. Buenas maneras, venga usted. Pero, a ver, dígame, ¿para qué puede servirle a este pobre y humilde empleado que solo se desvive para atenderla a usted, aparte de quedar bien con el jefe, y que usted abandonó tanto tiempo por irse de viaje con su jefe? ¿Yo? ¿Abandonarlo a usted? Sí. Ay, no. Para abandonar a algo o a alguien, primero tiene que ser de uno, ¿no? Pues yo soy todo suyo, mi Alecita. Ay, usted ni ni más cosas, hijo. Ah, segurito que su viaje a Francia fue de regalo de su jefe para celebrar su nuevo ascenso, ¿verdad? Y usted ya se cree el amor muy por ser su mano derecha. Pero, ¿sabe qué, Alecita? Las paredes atan, y los pasillos también. Ahí andan diciendo por ahí que no fue precisamente por sus capacidades, sino más bien por sus cualidades. Puras habladurías de la gentuza. No pueden aceptar el conocimiento de los demás y les da envidia. Sí, es esa gente que no quiere progresar, no les interesa. Ay, no, esa gente que solo se la pasa por plastinando. Pero, ¿a usted qué va a saber si es una analfabetta? Tampoco se pasa en el licitarnos y no a gente. Pues miren, yo no tengo por qué darle explicaciones. Pero no voy a platicar por qué me pide aquella. Va, pero invítenme un cafecito porque no eres armado. Unas domitas si pueden también, por favor. O unos churros, de permiso. No, no. Le debo los churros, su café. Ah, me le diré. Pero, ¿por qué no en una tacita? Bueno, está bien como en la tiendita. Fíjate, yo soy la única que sabe hablar francés. Esto me sirvió mucho para mi ascenso. Fui a que firmaran la garantía de uso por 15 años de la nueva máquina que fabrica más chocolates. Porque, si algo le llegara a pasar, ya sea por mal uso o modificación, que no sea por parte de los ingenieros franceses, la invalinar. Ay, no. Es una máquina carísima. No, está como 15 millones de pesos. Imaginen si pasara algo y la invalida. Uf, todo ese dinero se guía la... Pero, ¿sabe qué? Yo lo que no entiendo, pues, es... ¿Cuál es el motivo por el que me quieren aquí? Ah, es que dice el ingeniero que necesita que usted esté presente en la capacitación. Pero para eso, primero le voy a dar un pequeño instructivo que tiene que usted leer muy bien. Ahí van a estar los ingenieros para explicarle cualquier duda. Pero tiene que leer muy bien, muy detalladamente. Después tiene que tener listo el taller y el limpiecito. Que quede bien ordenado y que todos sus chalanes estén al pendiente. A ver, pero mía, le sé que aquí en estos tiempos y en su sano funcioné un instructivo y luego de este tamaño, no. Eso ya quedó en el pasado. Ay, no, 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 no. Empiece con su creatividad desbordada, ¿eh? No. Ah, está bien, está bien. No problema. Mi modo, a trabajar es noble. Porque fíjese que si yo no estoy allá con los chalanes, ellos no hacen absolutamente nada. Todos se los tengo que arreglar yo porque, mire, yo me las sé. De todas, todas. Esa es su culpa. Porque usted no delega la responsabilidad del trabajo como corresponde. Para eso son sus subordinados, para que dejen de procrastinar. Ah, no, pues sí, puede ser que tenga razón, ¿no? Claro. Es más, ¿sabe qué, Ale? Me gustaría dársela. ¿Qué? Pues la razón mal pensada que está. Ay, miras. Pero, pues, por el momento no va a ser posible, mi alesita. Sí. Que haya un pequeño detalle. A ver, ¿cuál? Pues fíjese que hay nada de importancia, ¿no? Eh, bueno, es que la verdad, Ale, no entendí nada de lo que me acaba de decir. No sé ni siquiera qué es la palabra, esa, pro, pro, pro... ¿Procrastinar? Ah, dele, procrastinar. Y la otra, esa, suburbana. Bueno, me suena, pero no sé bien qué es. Y delega. Bueno, pues no sé nada de eso, la verdad. Pero no se preocupe. No se preocupe. Yo tengo todo solucionado. Mire. Mal pensada. Voy a sacar nada más mi celular. Ay. Qué gente, de veras. Todo el tiempo pensando en cosas malas. Pero no se preocupe, miren. Porque yo tengo el acto de configurar así. Pues para tener una relación más personal, profesional. Más intelectual, ¿no? Y ese. Sire. ¿Qué significa la palabra próstata? ¿Qué es lo chambuso? O sea, se ponga que está cerca del punto G. No, próstata no. Procrastinar. Ah, pues sí, yo ya decía que la otra sí me sonaba, ¿no? Sire, ¿qué significa la palabra procrastinar? Pues es como pasar una chamba en una tabana. Ah, dele, clarísimo. Como lo que hace la lecita. Una palabra, una pregunta más, Sire. Sí, ¿qué significa la palabra delegar? Delegar. Pues no tengo una palabra malito. Pero creo que dices de la labor que le dices a otro, la chamba que tiene que hacer. Ah, pues claro. Yo, los chalanes, alecita, el jefe. Ah, es clarísimo. Oye, Sire, otra pregunta. ¿Qué significa la palabra suburbano? Ah, ¿qué pasas con tus preguntas, hermanito? Es un trencito recado que va en el Estado de México. Ah, mire, sí, sí, sí. Suburbano. ¿Cómo? Suburbano. Ah, Sire, ¿qué significa la palabra suburbano? Ah, ¿qué pasas con tus preguntas, hermanito? Sí, 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 sí. Pero, ¿o qué? ¿Es el que me ayuda? ¿O como quien dice, el que está en tus órdenes? Claro. Yo, los chalanes, alecita, el jefe. Clarísimo. Pero, fíjense, una última pregunta. No, 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 no. ¿Cómo se nota que usted confió así? Así o no, se nota en una relación aquí bien intelectual, bien profesional. Sí. Pues le voy a hacer una última pregunta, aunque no me deje a usted. Sí. ¿En dónde pone un pirata el perico? ¿En este hombro? ¿O en este otro? Ay. ¿Por qué se acomode mejor el pajarito? No, no, ya nos dijo así. ¿Y el qué es el...? No. Állame, se quedó, pero es que quedó acá un poco así. Ay, no. Ya va. ¡Ale, carmita, mi café! ¡Ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya va! ¡Prepárenlo, prepárenlo y lea bien! ¡Lea bien! ¡El café, el café, el café! Aquí está, ¿verdad? ¡Ay, mi cafecito! Ah, gracias, Alejandrita, ¿eh? ¡Ya va! Un algo de calcetín me prepara. ¡Uy, por los, tú entiendes que quedaron ahí! ¡Qué, vaya! ¡Muy bien, mi hijita! ¡Ay! Mi mujer dice que tengo mucho paternalismo con mis empleados. Sobre todo con Alejandra, pero no, 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 eso no es así. Yo tengo otros datos. Pero si no fuera por mí, pues, ¿qué haría de su vida? No, no, no. Si no fuera por mí, estaría haciendo las mismas cosas. Bueno, sería con los mismos vicios con los que llegó. Ah, ya los empleados del taller les puse su comedorcito. Digo, ¿pa' qué no anden de calcumbrosos? Además, pues, bueno, si no fuera por mí, no comerían sanamente. Pues, ¿qué digo sanamente? Bueno, aquí comen mejor que en su casa. No, para mí que este es un complot. ¡Ah, claro que sí! ¿Y si les doy tacos de suadero, tripa y ronganiza en vez de comida corrida? ¡Ah! ¿Qué va a saber mi mujer? Si mi mujer ni siquiera sabe. Se la pasa a mi tía en el spa. Y si no, se va al club. Y si no, es más, ahorita debe estar saliendo, dice, con sus amigas. De, 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 casi no. ¿Qué va a saber? Ay, ¿qué tarda tanto este flaco condenado? Ya debería estar aquí para hacer los chocolates y extras para irnos a la exportación. Ah, bueno, y tan buenos, ¿verdad? Eh, ¿por qué tarda tanto? ¿Qué no es que estamos atrasados y esto apure? Ya debería estar produciendo los chocolates y extras para la exportación. No te preocupes, Alfonso, relájate. ¿Alfonso dijo? Ah, digo, jefe, no se preocupe. Yo ya tengo todo solucionado y bajo control. Para que la máquina nos suelta más chocolate en menos tiempo y, como le digo, con la misma máquina. A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué es lo que está usted diciendo? ¿Se da cuenta? O sea, ¿cómo? Si la densidad de la máquina por volumen de chocolate no da más capacidad. ¿Aló? No, pues digo, por lo menos usted leyó bien el instructivo o puso atención bien a la capacitación que dio los imperios franceses. Ah, el instructivo. ¿Ah, qué? Y fíjese que estos hombres, pues, hablan como bien extraño, ¿no? Es como si hablara en otro idioma, ¿no? Y así como en francés, ¿no? Ándele, así mismo. Y lo único que yo encendí fue la palabra alumner. ¿Alumner? Sí, y luego uno de los ingenieros franceses apretó un botón. La máquina se encendió y yo dije, para mis adentros, con eso es suficiente. Yo me las arreglo para que todo funcione a la perfección. Y eso dice, ¿qué fue lo que hizo? Ah, mira, siéntame, siéntame. A ver, voy a explicarles, mira. Pues el señor, este, un, el, 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 el tuercas. Sí, el tuercas. Pues bueno, el tuercas y yo le cambiamos a la máquina un tubito así, pequeñito, que sacaban los chocolates así. Tamaño así, botón, ¿no? Bueno, pues se lo cambiamos por uno más grande y ahora salen los chocolates tamaño galleta maría. O sea, tapón de garrafón. Luego, eso no es todo. Había una banda tan lenta, tan lenta, que el chocolate mandaba lento, lento. Bueno, pues se la cambiamos por una más rápida. Y la máquina, mira, se aceleró un poco turbo y ahora saca más chocolate en menos tiempo. No, no me agradezcas. Pero, pero, ¿cómo? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Ya le expliqué. ¡Qué barbaridad! Usted sabe que si esa máquina se descompone, no nos van a hacer válida la garantía. Bueno, pues eso no lo sabía nadie, mi hijo. ¡Qué barbaridad! Y entonces esa máquina de 15 millones de pesos se va a empezar a convertir en chatarra y van a salir volando los pedazos. ¡Imbécil! ¡Alejantra! 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 ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Qué? Miren, por favor, me saca este tipejo de aquí, me lo saca por, por, por mis bolainas. Porque, ¿cómo es posible que haya hecho eso? ¡Eh! Este, 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 este hombre, me lo va a degradar de puesto. ¿Sí saben lo que es degradar, verdad? Bueno, me lo va a poner en el área de limpieza porque va a recoger todos los pedazos que van a salir volando de la máquina. Y todo eso me lo va a pagar usted. No solamente me lo paga con su trabajo, sino además va a reciclar todos los pedazos que salgan volando de la máquina y los va a vender y me los va a dar a mí. ¿Me quedó claro? ¿Me estás oyendo y no te...? ¡Ay, que esa es de Paquita, la del barro! ¡Paquita! ¡Me, te estoy hablando a ti! ¡Eh, infamia del infierno! ¡Eh! ¡Ya, dejantra! No, que, por favor, prepárese porque hoy se regresa mismo a Francia para ver qué puede hacer con la garantía de la máquina. ¿Eh? No, no, no. Es más, me fallo a ustedes de la casa porque me vengo con ustedes. ¡Yo le entro! Bueno, más bien, nos venimos juntos. ¡Nos vamos juntos! ¡Nos vamos juntos! Y tú, ¿y tú me vas a parar ahorita? ¡No, no, no, no! ¡Ya me verás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tranquilo! Tranquilo. Nada es lo que parece. Y, mire, ingeniero, me, mire, sí, sí. Me parece muy bien. Nada más que eso va a tener que ser mañana porque ahorita ya terminó mi turno. Sí, hay que ser muy puntuales con los horarios. ¿Dónde está? Ah, dame, capitán, no se solta, no se solta, no se solta. Se me va a quitar el paternelismo ahorita, gente. Vas a ver. ¡Veras! Si no fuera porque fui a Francia, ahora mismo le metí el traco. ¿Para qué hacer, gallego, garros? Ay, no, no, no se preocupe, que me hiciste. ¿Va a ser pinche menito usted? Ya de la tercera edad y metiéndose con la juventud. Pero, no se preocupe, no se preocupe. Porque esto se va a poner buenísimo, buenísimo. Es más, le voy a hablar a mi cuchurronita para que se vaya preparando y me espere esta noche. Vamos haciendo la llamadita. Bueno, cuchurronita. Cuchurronita, ¿qué crees, mi amor? Llámela y che. No, mi amor, no, no es lo que tú piensas. A la francesa. No, no, mi amor, a la máquina francesa, la que habíamos planeado que se iba a descomponer. Bueno, pues llámela y che. Oye, mi amor, te veo más tardecito. Ay, te mando un beso donde más te guste, mi amor. ¿Y por qué teatro? Teatro porque es un espacio donde puedes reconectar con tus emociones, descubrir otras. El teatro te hace pensar, imaginar, pasarla muy bien. Es muy divertido y muy enriquecedor para el alma. ¿Y por qué teatro? Porque me gusta, me llama mucho la atención el teatro. La verdad es que casi no había practicado yo teatro, pero me gusta mucho ver cómo lo hacen, hacerlo. Y ahorita que tuve esta oportunidad, pues aquí estoy. Una pregunta, ¿por qué hacer teatro? Porque para mí esto es la vida, es el corazón, son los sueños y es una terapia. ¿Y por qué teatro? Teatro, teatro es la esencia del actor, es el ejercicio actoral, es lo que nos mantiene vivos, lo que nos hace recordar, el ejercicio del cerebro. Teatro es pasión, teatro es vida, teatro es en vivo, teatro no hay error. Teatro es teatro. Teatro. Mi marido me tiene muy abandonada. Dice que tiene mucho trabajo últimamente. Al grado de llegar muy tarde a casa y ahora resulta que tiene un viaje a Francia, que no sé qué, que por una máquina que se descompuso. Y además con su secretaria, que dicen la verdad, no sé verdad, porque las malas lenguas, que es más alta que yo, que tiene un cabello blosa muy bonito, que es muy acuerpada. Que tiene unas y unas, pero ya, 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 ya. ¿Ustedes creen realmente que sea un viaje de negocios? Obvio no. No, son puros pretextos. Más bien, me engaña y no se da cuenta de lo que yo sufro. Yo no me merezco esto. Pero hay un Dios que todo lo ve y lo va a pagar aquí en vida. ¡Cochorro mira! ¡Cochorro mira! ¡Cochorro mira! ¡Cochorro mira! ¡Cochorro mira! ¡Ay, mi amor, es que la verdad es que la francesa sí me dejó bien cansada. ¿Cuál francesa? Pues la máquina francesa, yo la me puse hace randísimo. Sí, perdón. Una última vez, va. Sí. A ver. ¡Cochorro mira! ¡Cochorro mira! ¡Cochorro mira! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Hoy está muy limpio el mal. Sí, mamá. ¿Muchas sorpresas? No, sí, esta también, pero la primera es una cena que tardan a abrir y cerrarse puertas en estar. Y, mira, vamos a orinar. ¿Vamos a orinar? Sí, porque mi marido tocó a Francia y nos dejó solitos todo un fin de semana. Sí, algo me interesa de eso. Sí. Este, mi amor, todo el fin de semana, tú y yo solitos. Sí, tú y yo solitos, todo un fin de semana. Un cruzadito. Un cruzadito. ¡Ay, mi amor! Ya, ya, ya me la mojaste. ¡Pero, pero! No, 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 no. No, esta aquí me da la pena por la luz y esta la ventana. Mejor vamos a la beca, mamá. ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Eso, chico! Con la pecho que los hombres están cuidadosos. Mi amor, pero... Sí, está la muscula. ¡No, chico! La pizza, la cena, la cena, la cena. Es muy apetecido, mi amor. No te hago. No te amas. No te amas. Estaré besando a mí. Mi mamá. ¡Ay, tu mamá! ¡Mi marido, el Messi! ¡Tu marido! ¡No te amas! ¡No te amas! Aquí atrás de la cama. ¡No, ahí no cabes! ¡No, es que ya te dices que contrataste a un baño! ¡No, pues si no me va a creer! ¡Mejor vítete al baño! ¡Córrele! ¡Pero es que... ¡Que vayas y enrolla en la cortina del baño! ¡Pero es que me va a dar... ¡Que te largues! ¡Que te largues! ¡Que te largues! ¡Que te largues! ¡Ay, amor! ¡Corre! Mi amor, regresamos. ¡No te imaginas qué contratiempos! ¡Qué barbaridad! ¡Tuvimos que volver! ¡Qué barbaridad! ¡Y no se cayó el avión! ¡No se le ponía una llave! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Qué quise que vas a estar! Oye, ¿y tú qué haces despierta a estas horas tan tarde? ¿Que no estás viendo? ¿Leo? ¿Lees? ¡Claro! ¿Pero qué de interés puede tener una botella de vino? Nunca me compras libros interesantes. Es más, ni me compras libros. ¿Qué quieres que haga? Leo lo que encuentro. Otras mujeres tienen bibliotecas enteras. ¿Yo? Un marido a todos. ¡Ah, ya, ya, ya! Deja de sufrir. Lee lo que tú quieras. Eso hago. Pues... Oye, ¿y esta garra tiene este suétero? ¿Qué es esto? Este... ¿Te chicas? ¿Es tuyo? ¿De quién había que ser? ¿Mío? Sí, ¿tuya? Pues yo nunca lo había visto. En esta janta ropa que ni tú mismo la conoces. Pero es que... Nunca me lo he puesto. No. Los compras para guardarlos. En cambio yo te pedí un abrigo nuevo. ¿Y qué me has dicho? ¡Dilo! ¿Qué me has dicho? ¡Dilo! ¿Qué me has dicho? ¡Ay, bueno, ya! Mío, pero mira, ni siquiera me queda. Te dije que no la mandara a hacer la pintadería. Ya te la echaron a perder. ¿Y esto que está aquí qué es? ¡Ay! ¿Cómo que qué va a ser? De seguro ya lo traías preparado para irte con tu secretaria, ¿verdad? No, hazme la buena. Fíjate, además yo no consumo de esta marca. Y además es chiquito. Yo uso tamaño jumbo. ¿Se te olvida? ¿Eh? No me queda. No me quedan. ¡Ah! Iguala. Pues no sé. No sé. Para llevarme al aeropuerto ibas toda a sodongota. Hasta en chanclas ibas. Y además te confundieron ahí con la señora de las tlayudas. Ay, que hasta las quitaron. Pues sí, si te las acabaste, ¿cómo no las van a quitar? A ver, ¿y ahora? ¿Tan arregladita? ¿Dónde? Esta es mi ropa de entrecasa. No veo que tiene de especial. Pues entrecasa, ¿cómo va a ser? ¿Tú nunca estás vestida así? ¡Ja, ja! Claro. ¿Qué querías? Una bata de franela, un gorrito de estambre y unas pantuflas de conejo. No, no, por supuesto que no. Pero cuando estamos aquí en casa y no vamos a salir, no estás vestida de esa manera. Porque además, para tu información, son las 3 de la madrugada. ¡Tantísimo, tantísimo! ¡Vamos a donde empecé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Bueno, pues nada más déjame ir al baño. ¿A dónde vas? ¡Al baño! ¡No! ¿A qué vas? ¡Ay, pues cómo que aquí vamos! ¡Voy al baño! ¡Ay, pues! ¡No, no, no! Mira, te voy a enseñar algo. ¡Ven, siéntate! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, ya ves! Y tú es que soy patrana lista con mis empleados. Y tú estás peor, miras todo de ramas, miel. ¡Ay, un segundito, eh! ¡Ay, pero si nada más es muy rápido! ¡No, güey! ¡No me dejes aquí sola después del susto del avión! ¡Ay, qué susto! ¿Pero cuál susto y cuál avión? Si ni siquiera había aviones, bueno, ni siquiera me subí. ¡Ay, ya, no! ¿Siempre es tan contradictorio conmigo? Mira, ven. ¿Qué? Vamos al avión. Vamos a ver la noche. Mira, las estrellas, la luna. Sí. Tú y yo, aquí, Solí. ¡Ay, Solí, pero qué quieres que... ¡Un segundito, porque... ¡Ay, estoy haciendo el vuelto! Lo que decía yo, el necio. ¿Qué tal caballero? Buenas noches. Oye, hay un hombre en el baño. ¿En el baño? Sí, en el baño. Ah, sí, es el plomero. El plomero. Ah, ¿el plomero? Sí. ¿Pero cómo va a ser a estas horas? No empieces. Cobre lo mismo que en el día. Bueno, pero... Pero, mira, no le he visto ni una cara. Pero viene, viene el arreglamento y los zapatos. ¿Eh? Trae zapatos de marca. De todas maneras, cobra igual. Delito, pero... Pero, ¿cómo va a ser? Pero no trae ni herramienta. No. Qué raro. Hace veces es la plomera moderna, ¿no crees? La plomera moderna. Sí. Pero, pues, entonces... A ver, ¿qué venía a regalar? Este, ¿qué venía a regalar? Es la rama. Está muy bonita también. Mucha. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y entonces qué has enredado en la cortina del baño de la regalera? Cada quien tiene su sistema de trabajo. Déjalo que se apure. Mira. Tú me estás tranquilo. Dime lo que está pasando aquí. Porque eso me está bien. Esa chamarra es de él. Y esas copas. Dos copas. Una copa, dos copas. Una botella de vino. Mira, si no me dices exactamente qué está sucediendo ahorita, dime inmediatamente, ¿quién es ese hombre? Está bien. Te voy a decir. Siempre eres tan injusto y tan duro conmigo. Eres tan arbitrario. Así haces ser también con mis trabajadores, ¿verdad? No, no, no. A mí no me la cambies. A mí no me la cambies. Tú dime inmediatamente, ¿quién es ese hombre? Es mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano. Eh, ¿qué onda, doña? Mira, ¿sabes qué? No le doy bien la cara porque está enredado en la cortina del baño. Pero ese, ese no es Ernesto. Claro que no es Ernesto. Es mi hermano Federico. ¿Federico? Pero... ¿Federico? ¿Y quién es ese Federico? Yo no lo conozco. Es un secreto de familia que no te puedo contar. Mira, si no me dices qué es lo que está pasando aquí, va a suceder algo muy grave. Dime quién es ese Federico. Está bien, te lo voy a decir. Y espero y no te arrepientas de haberlo sabido. ¿Sí? Ese hombre... ¡Es tu hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Pero cómo mi hijo? ¿Qué va a matar? ¡Ah! ¿Pero y la madre? ¡Ah! ¿La has olvidado? ¡Ah! ¿Pero cómo? Pues si ese hombre... ¡Es un berijón y soy derecho! Por eso olvidaste a su madre. Porque eres un adolescente cuando lo tuviste. No, no, no. Fíjate que no. Tú me estás mintiendo. Ahora mismo me vas a decir la verdad. ¿Por qué? ¿Quién es ese hombre? Mira, guarda esa pistola que no hace falta. Que la guardes contigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Siéntate! 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 La voy a decir. ¿Tú recuerdas que te estás tratando con el médico? Eh, ¿sí? ¿Pero qué tiene que ver el médico? Si no se... ¿Y recuerdas que te estás tratando con el estómago? Sí, el estómago. Pero, ¿qué tiene que ver? No me apunten. No me vas a hacer otro ombligo. ¿No te parece raro que estés aquí cuando debiste salir con el mismo avión? No. No, ¿por qué? ¿Por qué? Pues tú me llevaste a ese aeropuerto Cháifa que ni siquiera aviones, ni vuelos hay, ni nacionales, ni internacionales. ¿Te equivocaste? O tal vez avisaron por radio que cambiaron de ruta los vuelos porque había alguien peligroso que no debía viajar. ¿Eso qué tiene que ver? Lo que yo quiero saber es... Ya sé, ya sé. ¿Te parece elegante que vienes quedado entre casa? Sí, muy bonita. ¿Y crees que en el baño hay alguien? Claro que hay alguien. Mi vida, tienes que ser muy fuerte para soportar la venta. Esta es mi ropa de entre casa. Y en el baño no hay nadie. Pero, ¿pero cómo no va a haber nadie? Cálmate o le llamo al médico. Recuerda que últimamente he estado muy estresado por el trabajo. Y eso te hace figurar cosas. ¿Por qué no vas a ver si ya se fue? A ver, voy a ver, ¿eh? Corre, vay. A ver. Ahí sigue. ¿Ves? ¿Cómo va a ser lógico? Pero si yo mismo vi el saco y las copas. ¿Y las copas? ¿Y las copas? ¿Estas? No, no, no las copotas, las chichiquitas. Ya, ya me chico, siéntate, siéntate. Te voy a decir a Chole que te prepare un té. ¿Chole? 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 Ya, no voy, patroncita. Ah, ahorita me tienes que estar conmigo, ¿eh? No sé. No sé. ¡Chole! Mira, 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 ella es Chole. ¿Chole? Sí. Chale. Buenas noches, patroncito. Uy, ¿dónde contrataste este adefesio? La mataron de la agencia. Si parece vitola. Eh, ya voy por su testito, patron. Venga, venga. Déjame cuando sea que soy. ¡Ay! ¡Sálpe lo desgraciado! ¡Vente, carpe! ¡Rata de tu patas! ¡Te estoy hablando! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Dame eso, que no es un juguete! ¡Ah! ¡No! ¡Tú quítate! ¡No! ¡Primero lo mato a él! ¡No! 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 ¡No lo asesino! ¡Esperado que te voy a pasar! Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero ustedes pueden hacer la diferencia. ¡Espérate! ¿Cómo vayas a matar? ¿Qué te acompaña? ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.